Andrade regresa a WWE y lo hace en Royal Rumble 2024, aquí analizaremos de por si el retorno del ídolo, así que te invito a que te quedes hasta el final y ya te de comenzar, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Amigos se viene Royal Rumble, estamos listos para disfrutar este gran show y como siempre se especulan retornos, posibles victorias, entre ocasiones a fuerte retorno de Andrade. El ex campeón de los Estados Unidos, ex campeón de NXT estaría de vuelta una vez más en WWE, bueno recuerden que ha sido oficial de que Andrade culminó su contrato bien con AEW, agradeciendo siempre esta gran oportunidad y estos buenos años en la cual creció como profesional. Pero pues en otras fuentes del wrestling mencionaban de que Charlotte Flair cuando renovó su contrato, una cláusula que tuvo fue de que Andrade también renueve o firme con WWE, algo que fue aceptado por WWE. Y obviamente pues Charlotte Flair y Andrade que son esposos en la vida real, pues estarían ya cada vez más cerca de poderse juntar en WWE, mientras tanto que Charlotte se recupere de su lesión, lo cual le deseamos la próxima recuperación. Ok, con respecto a Andrade, pues nadie duda de su capacidad, de su gran talento que tiene, hay que ser yo honestos con eso, un tipo mexicano que siempre ha dado mucho que hablar. Ahora recordemos de que en mayo del 2022 se despidió de WWE, muchos comentan de que se despidió porque buscaba nuevas oportunidades y quería figurar de una forma mejor en WWE, por esa razón tomó nuevos rumbos y de ese entonces ya Andrade no hacía parte de WWE. Y bueno, luego sabemos de que firmó por WWE y bueno, creo que todos conocemos la historia. Ahora, hablemos de Andrade camino a Royal Rumble, ¿realmente regresará? A ver, si llega a regresar Andrade, ¿cuál sería su papel? Yo creo que iría para SmackDown. Si regresa para SmackDown para poder unidos, o juntarse con Santos Escobar y el Leval de Fantasma, o unirse a Rey Misterio Carlito, Joaquín White y Cruz del Toro en el equipo del LWO. O la otra razón sería que se vaya Raw, pero yo creo que lo más seguro es que se vaya SmackDown porque también estaría más cerca de su esposa Charlotte Flair. Así que amigos, vamos a ver qué pasa. Opinión personal, yo sí tengo buenos comentarios con respecto en lo que se refiere a la lucha libre del buen Andrade que definitivamente le puede aportar muchísimo a la WWE. Vamos a ver qué rol tomará a partir del día del sábado 27, va a estar emocionante. Ojo, obviamente que vamos a ver también cómo llega en ese momento Andrade. Así que, ¿qué opinas tú? ¿Será que realmente Andrade vuelve a WWE y vuelva con todo? Ahora sí, ¿se juntará con Celia La Vega para continuar el show? Vamos a ver qué pasa. Por favor, dejáteos comentarios allí. Y si te gustó este video, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. ¡Suscríbete al canal!